del Producto Interno Bruto para el próximo año a precios contantes en el entorno de un 3%. Mínimo. Consideramos que tenemos condiciones para crecer más. El año 2023 va a ser un año mejor que el 2022. Tenemos condiciones para ello. Primero, el resultado de las recientes giras internacionales en la agresión del país. Primero, el control de la COVID. Que él no nos ha permitido estar aquí hoy, discutiendo aquí hoy, analizando y proyectando el desarrollo económico y social del país. Bueno, Juan Antonio Blanco, el ministro Alejandro Giles está diciendo todo lo contrario a lo que usted ha venido a decir en este programa. Sí, pero el Pinocho es él, yo no. El Pinocho, año tras año, le crece la nariz. ¿Por qué dicen la alta dirigencia en vez de decir el honorable presidente Miguel Díaz-Canel? Yo no sé, eso es parte de la liturgia loca esa que hay allí. Pero este hombre fue el que dijo que el país iba a crecer o había crecido 10% y hubo un diputado que se le paró y le digo, afloje un diputado ahí donde nadie es capaz de discrepar de nadie, afloje que ya eso es demasiado. Me van a pedir la cabeza a mis familiares. Este miente con una facilidad que es realmente impresionante. Pero fíjate, no dice que va a mejorar, sino que están dadas las condiciones para que mejore. Después cambia, entonces no hubo condiciones apropiadas, se presentaron problemas por el cambio. Por supuesto, el criminal embargo fue apretado por la administración norteamericana. Pero hay datos concretos aquí. En medio de ese discurso, si se desglosan, y esta es una publicación de 14 y medio de nuestro amigo... Escobar dice, si se desglosan los datos, se pone en evidencia lo que los ciudadanos ya saben. Es el encarecimiento de los alimentos lo que crece sin mesura, un 62.73% en un año. La inflación de los alimentos, la canasta familiar. Primero, porque nunca le hicieron caso a los campesinos que hace cinco años atrás, de buena fe, le escribieron al llamado presidente, a Díaz Canel, y le dijeron, se va a acercar una hambruna, a menos que se tomen ciertas medidas para desestatizar todas las relaciones agropecuarias, que le quiten el monopolio del acopio estatal a la adquisición de los productos, que le permitan producir libremente... Y una, perdóname que me interrumpa, una vez no se habló de unas cooperativas que se habían hecho, ¿eso se echó atrás? Las cooperativas que hacen, generalmente son cooperativas que están atadas de una manera o de la otra a controles estatales. No es la genuina cooperativa esa que ha prosperado en Cataluña y en otros lugares, tanto industriales como agropecuarias, y que sería una cosa magnífica si la dejaran realmente vivir. Date cuenta, aquí tratan de vender continuamente, incluso a esos congresistas que van a Cuba y demás, la idea de que se están abriendo a... A los emprendedores. A los emprendedores. ¿Por qué no le llaman mejor empresario? No le pueden llamar empresario porque no hay propiedad privada. O sea, tú quieres montar un, como le dicen ellos, un paladar, un restaurancito. Tú no tienes la posibilidad de decir, el paladar se va a llamar el patio de María y lo voy a inscribir bajo mi propiedad, es propiedad mía. No, no, no. A ti lo que te van a dar es una licencia para que puedas trabajar por cuenta propia. Ese restaurante no existe legalmente. No es una entidad jurídica que pueda defender sus derechos frente a los abusos de las compañías estatales y demás. Entonces, ¿de qué empresa privada van a hablar? ¿De qué mercado van a hablar? Si no han permitido lo mínimo que es registrar las propiedades de las personas, por pequeña que sea, por microempresarial que sea. Ahora bien, ¿cuál es la salida ante una realidad? Hizo esa gira, Díaz-Canel, por varios países. Dice el ministro Gil que una de las cosas buenas, positivas, que promueven o proyectan para el año 2023 una mejoría es precisamente esa gira. ¿Cómo avalúas tú la gira de Díaz-Canel y qué consiguió? Mira, en Turquía yo no veo en realidad cuál fue la gran ganancia porque, repito, tú no vas a resolver el problema energético de Cuba sustituyendo los verdaderos grupos energéticos instalados fijos con planticas flotantes. Eso es igual que cuando tú compras una planta para el patio de tu casa, que te da una cantidad de energía, pero han llevado creo que seis o siete plantas y eso produce el 18% de lo necesario. Pero además, consumen más petróleo, llevan más mantenimiento y el tiempo de vida es mucho más corto que una gran planta energética. En Argelia jugaron con las palabras, dijeron que cancelaron el pago de los intereses de la deuda. ¿Cancelaron o pospusieron y dejaron congelado? Todo parece indicar que fue lo segundo. Y en el caso de China, el gran problema que tienen ellos con los chinos es un pleito que entra ahora en enero en una corte en Londres, donde el principal banco chino está participando en el pleito contra el Estado cubano. Yo no voy a entrar en el desarrollo de eso porque es complicado, se lo dejo aquí a otro visitante, amigo común que tengo. Pero el hecho es que si ese fue el problema por el cual está yendo, por ejemplo, que es otra noticia que salió en estos días, dicen que Marrero está yendo todos los días, cuatro horas al día, a Gaesa. Porque deben estar pensando cómo reestructurar las empresas para que no la pueda coger el pleito. Porque si entra el pleito y hay default, todas las empresas que estuvieron conectadas con esa deuda van a ser congeladas sus empresas en todas partes. Y esas empresas son de Gaesa. ¡Qué horror! Otro tema es el tema de la frontera. Ha cruzado en los últimos meses un mayor número, mucho más que el Mariel, que el éxodo del Mariel. Y ese éxodo continúa. Están entrando, como dicen los puertorriqueños, por un tubo y siete llaves por la frontera. Bueno, imagínate tú que el Banco Mundial, el Fondo Internacional de la Paz y la OECD, cuando van a medir la gobernabilidad de un país, uno de los indicadores es si se produce en un año un éxodo que exceda el 2% de la población total. Y hace rato que el éxodo de este año excedió el 2% de la población total de Cuba. Y eso es uno de los principales índices de evaluación de la gobernabilidad de un país. Y cuando tú estudias la gobernabilidad de un país, lo haces para saber si merece que sea un lugar donde tú inviertas o no, donde tú hagas negocio o no. Este jueves recién pasado, pasaron por la frontera del río Bravo, por el estado de Piedras Negras, antes de entregarse a la patrulla fronteriza en Eagle Pass, en Texas, 535 cubanos, en un solo día. Ya llevamos más de 250.000 que han cruzado la frontera. Pero el gobierno cubano está participando en ese tráfico de seres humanos. Hombre, sí, es muy bueno recordarlo. Esa es una cosa que distingue este éxodo de éxodos anteriores. Este éxodo es un gigantesco tráfico humano donde están una serie de compinches. Está el gobierno sandinista, está el gobierno de Cuba, están sus aliados de los carteles en México que sirven de coyotes, a todo esto, y se distribuyen esas ganancias. Imagíname tú que para salir de Cuba eso te cuesta a ti entre 12.000 y 15.000 dólares. Qué barbaridad. Entre lo que tienes que pagar de pasaje para llegar a Nicaragua, después lo que tienes que distribuir... ¿15.000 por persona? Por persona. Qué horror. ¿Y de dónde saca la gente el dinero? ¿Se lo mandan de aquí los familiares? Una parte viene de acá, una considerable parte viene de acá, y la otra parte es vendiendo todo lo que tienen. Por eso es que la gente dice, no, los que estaban peor son los que se van. No, 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 los que se van no son los que están peor. Los que están peor se quedan y van a seguir protestando, precisamente porque están peor y no tienen válvula de escape. Qué horror. Gracias, Juan Antonio. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Al volver hablaremos de la propuesta de elecciones anticipadas de Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, tras el aumento de las protestas que ya dejan cinco muertos. Ahora los dejamos con las últimas noticias sobre el recién canjeado mercader de la muerte, el traficante de armas, Víctor Bout, quien se unió a un partido ultranacionalista y leal al Kremlin. Allanando su camino hacia la Duma Estatal rusa. Otro diputado. De traficante a diputado. El traficante de armas ruso, Víctor Bout, recién salido de la cárcel estadounidense, ingresa en el partido liberal democrático ruso, lo que le abre el camino para convertirse en miembro de la Duma Estatal. El líder del partido, Leonid Zlutsky, que es al mismo tiempo presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, entregó a Bout un carnet del partido en un mitin nacional. Víctor Bout fue liberado el jueves 8 de diciembre durante un intercambio en Abu Dhabi. A cambio, Rusia liberó a la estrella del baloncesto estadounidense, Brittany Greener, detenida en febrero acusada de tráfico de drogas. El apodado como mercader de la muerte fue detenido en Bangkok, capital de Tailandia, en 2008 tras una operación federal estadounidense. En 2010, Bout fue extraditado a Estados Unidos y en abril de 2012 fue condenado a 25 años de cárcel por cargos de conspiración para matar estadounidenses, adquirir y exportar misiles antiaéreos y brindar apoyo material a una organización terrorista.